El problema de la seguridad, desde mi punto de vista, bueno, esto daría para hablar mucho, ¿no? Si elegimos diferentes parcelas de la seguridad o de la inseguridad, pues a lo mejor tendríamos que estar mucho tiempo debatiendo, o sea, cómo hacer frente al crimen organizado, cómo hacer frente al narcotráfico. Bien, aquí estamos, después de que en 1919 en el Tratado de Versalles se decidiera la persecución del narcotráfico, porque antes no era delito, ¿qué hemos conseguido? En 100 años casi. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto dinero se ha invertido en la persecución prohibicionista de la droga? ¿Cuáles son los resultados? Y siquiera plantear, aunque ahora ya se está planteando, una política alternativa, de momento, tiembla las estructuras, salen los fundamentalistas y te dicen a nivel internacional, esto es intocable porque se hunde el mundo. No, hombre, el mundo no se hunde por esto, se hunde por muchas más cosas, por la corrupción, por lo que conlleva el crimen organizado, por llenar las cárceles con los extractos de sociedad más bajos y más abandonados, por llenar las cárceles de personas que la mayoría de ellos son delincuentes drogoinducidos, es decir, que delinquen para poder consumir. Bueno, eso está muy, muy claro, ¿no? Claro, a veces es la política más sencilla, sobre todo en políticas conservadoras, que es la de limpiar las calles. Sí, truquitas. En España hubo esa política en algunos ayuntamientos conservadores, específicamente en Madrid, y también en los gobiernos de derechas conservadores, era que no se viera, que no se viera que en las calles había mendigos, que no se viera que en las calles había personas que se picaban con heroína, y luego, efectivamente, oye, pues ya no hay en la Gran Vía gente tirada por ahí que se las veías, que estaban con su dosis puesta, y realmente no era un espectáculo agradable, pero como no es un espectáculo agradable tampoco, ver a un gran banquero que se lleva los millones y millones a un paraíso fiscal, a mí no me gusta eso desde luego, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? O ver a políticos corruptos, o ver a un golpe de Estado, o ver asesinatos, obviamente, ¿no? Pero es la sociedad que tenemos y la tenemos que mejorar, pero no haciendo así, sino solucionándolo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento fundamental de inseguridad que yo tenía la esperanza en 2000, hace dos años, ¿no fue? Cuando en la Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, pues dijeron que por fin se iba a abordar el estudio de la despenalización de algunas sustancias estupefacientes. Al final, hace unos meses salió el parto de los montes. El parto de los montes es que se confrontan dos grandes montes porque van a ser en la mitología, ¿no? Van a tener unos hijos hermosos, y luego salió un ratón, ¿no? Pues esto es lo que pasó con este informe, que salió un ratón. Es decir, después de tanto ruido y tan pocas nueces, ¿no? Es decir, pero es por el miedo que se tiene, el miedo al sistema predestablecido y a quien está en el norte, que tiene bastante que decir sobre este tema. Fijaos, cuando yo estudiaba este tema, me voy enrollando más en la puerta. Pero no renuncio a la anécdota. Cuando yo estudiaba este tema, el Tratado de Versalles de 1919 es el tratado que pone fin a la Primera Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. Y fijaos por donde, yo lo había leído varias veces, pero no lo había leído completo. Por eso yo aconsejo a todos juristas, y no juristas, que los papeles hay que leerlos desde el principio, hasta el final. Y yo había leído el tratado porque era el que había, ordenaba la persecución del Káiser Guillermo II de Hohenloche, que era el Káiser alemán que había provocado la Primera Guerra Mundial, y que se había apuntado en Holanda. Entonces ordenan la persecución por crímenes contra la humanidad del mismo, la primera vez que se ordenan. Y también, junto después, con el Tratado de Segres, que establece la persecución de los generales otomanos, lo que hoy es Turquía, por el genocidio armenio. Son los dos tratados que están... Pero yo había leído que también el Tratado de Versalles es donde por primera vez se aprovecha para decir que hay que perseguir el tráfico de drogas. Lo que hasta ese momento había sido la guerra del Opie, del final del siglo XIX, que era un tema comercial entre China, entre Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, y por las cuotas de mercado y demás, al final Estados Unidos, por la política prohibicionista, impone. Y ahí es cuando comienza a ser delito y luego todo lo demás. Pero en esa política de lo que me llama la atención es que eso, por fin, es lo único que se cumplió del Tratado de Versalles. Porque el Kaiser II de Jorge López se murió desde viejo. Fue amnistía, fue protegido en Holanda, no dieron la extradición y se acabó la historia. Y los generales, después, con el Tratado de Sebre, el Turco, se empezó el juicio de dos de ellos, dieron un amago de golpe de Estado y se canceló absolutamente la investigación hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de 2010, en que se modifica el código penal en Turquía y ya dejó de ser delito decir que existía genocidio armenio. Hasta 2010, decir que había un genocidio armenio se llevaba a la cárcel. O sea que, en algo hemos avanzado. Pero sí, no es más. La condena del tráfico de drogas y en llenar las cárceles de consumidores y de todo eso, eso ya sabéis que estamos en todo el mundo prácticamente al frente de lo absurdo, ¿no? Y ocultando lo que realmente debería de analizarse y profundizarse tanto a nivel local como regional como universal son las causas de que eso suceda. Sí, la pobreza, la desigualdad, etcétera, y las cuestiones meramente de mercado de que si hay demanda la oferta va a existir y además el negocio también. La oferta es barata, los medios de producción baratos, mercado asegurado y ganancia óptima y mecanismo para blanquearla, perfecto. Es un negocio en la cuadratura del círculo, ¿no? Pero en la política de seguridad regional muchas veces se ha avanzado, por ejemplo, hay el plan Colombia, todo eso, las fumigaciones, pero nadie ha hecho en ningún país todavía, ni los jueces se han ocupado en hacer, por ejemplo, un estudio profundo del efecto de los nuevos fatos sobre las comunidades originarias que han producido muchos muertos y que todavía están produciendo consecuencias tanto en Ecuador como en Colombia como en otros sitios y se va rebajando ya el uso de grifosfatos pero no se dice por qué, se va rebajando, se va desapareciendo hasta que desaparecerá. No, es que ya han cambiado la forma así pero no se hace una investigación profunda. A mí me acuerdo que en el año 2000 el que era secretario del PNU me dijo, estaba en Viena y me dijo Pino Arlach me llamó, nos reunimos y dice me enseña toda una información impresionante sobre los silos y depósitos de heroína que había en Afganistán y en las provincias limítrofes en los países limítrofes y demás afganistán. Y bueno, ¿por qué me enseñas esto? Dice, no, a ver si puedes hacer algo tú desde tu país. Yo, hombre, sí, hemos hecho cosas interesantes pero y como yo voy a, no sé, esto es un aso contundente planetario y dice, no, es que no consigo convencer a Naciones Unidas y a los países de que hagan una operación no militar sino una operación de investigación porque ahí están los silos. Entonces, me decís, ¿por qué? Simultáneamente, claro, lo que estaba pasando en Afganistán era preocupante, ¿no? y luego se produce la invasión y sabéis cuál era el único tema que no se incluía en la operación en Afganistán después de 2001? El narcotráfico. Y se decía que no porque no tenía nada que ver con los talibanes. Carajo, que no. Pero, yo estoy leyendo los documentos que eran documentos oficiales de Naciones Unidas del área de narcóticos donde se establecía la relación inmediata entre unos y entre otros y ¿sabéis cuándo se ha empezado a asumir que eso era así? Entonces ya había empezado a combatir en 2010. Bueno, pero en fin, esas son las contradicciones. Pero lo que venía a decir que la política de integración en el área de seguridad ha pecado normalmente de ir por una vía de seguridad a ultranza olvidando todo lo que es derechos humanos. Y hay muchos que ladinamente dicen seguridad y derechos humanos son incompatibles. Los derechos de los delincuentes entorpecen la acción de la policía. Los jueces son unos malvados porque los ponen en libertad. La policía es inefectiva según los jueces porque no les aprieta lo bastante y no tenemos pruebas en este fin. De verdad que se oyen cosas absolutamente alternantes. Y lo único que ocurre es fracaso del Estado de los Estados en la preparación científica por ejemplo de jueces fiscales policías y mandos operativos. De esa forma no se correría el riesgo y la tentación que se está viendo cada vez más y que es preocupante de acudir al ejército para solventar problemas que son decontenidos. El ejército en uso del ejército por ejemplo la lucha contra el narcotráfico es de locos. Ahí tenéis el ejemplo de México. En seis años en siete años 90.000 desaparecidos según las estadísticas más fiables aunque efectos oficiales se reconocen solamente 50. En una guerra absurda yo no voy a culpar al ejército pero bueno el ejército primero dispara y luego pregunta la policía pregunta y luego algunas veces también dispara. Pero la presentación bueno a veces 50-50 pero quiero decir que hay mecanismos que son los que hay que hacer de investigación que hay que potenciar con una exigencia de cumplimiento de derechos humanos de vigilancia por parte de los jueces y la lucha contra el terrorismo España ha sido siempre muy atacada porque no respetaba los derechos humanos y demás eso puede ser en parte cierto pero en gran parte es mentira pero bueno es una dinámica y demás pero finalmente yo me acuerdo que en 2006 desde 2000 yo venía batallando por una serie de reformas que no se consiguieron en España en 2006 ya dije la voy a aplicar directamente los principios de Naciones Unidas además de lo que es protección durante la detención incomunicada de las personas en el ámbito del terrorismo entonces yo ordené la instalación de cámaras de televisión en los centros de detención con proyección directa y control directo de jueces y de fiscales la asistencia sanitaria durante la detención por médicos de designación de la propia familia una serie de mecanismos bueno os cuento que yo creo que fueron 10 o 12 denuncias las que recibí de los médicos forenses de otros colegas de la policía de la jueza de civil una campaña mediática impresionante de que me iba a cargar la lucha contra el terrorismo porque el argumento era porque no se le dejaba a la policía manos libres para hacer lo que tuviera que hacer al final que se comprobó que hubo más efectividad en la acción tanto de la policía como de la justicia porque se les obligó a actuar con más cabeza con más investigación con más impulso oficial y las estadísticas se revirtieron absolutamente y a la vez también fue más protector para las propias fuerzas de seguridad porque de verse sistemáticamente denunciadas por malos tratos o torturas al menos había un documento fidelino inalterable porque era por un mecanismo que no se podía alterar que revelaba realmente si había habido maltrato o no había maltrato y hoy día ya es un sistema generalizado es decir se puede se puede conciliar la seguridad con las garantías y con la protección de los derechos humanos en algo tenemos que avanzar ya sabemos que ocurre cuando eso no sucede cuando la arbitrariedad se instaura pues produce unas consecuencias letales y a su vez también es el lugar donde se refugian algunos gobiernos algunos mecanismos sistemas de seguridad para no reconocer su propia ineficacia por tanto esa política de seguridad me cuesta decir seguridad democrática porque era la política de la seguridad democrática de Uribe entonces se me ponen los pelos como escarpias pero una política tiene que ser una política de seguridad tiene que ser una política democrática participativa es decir la sociedad tiene que participar en el diseño de esa seguridad ¿por qué? pues porque son los inmediatos receptores de la misma y algo tienen que decir con ello yo no estoy diciendo que tenga que haber unos comités o unas brigadas populares de seguridad no, no, no el monopolio de la acción policial y de la seguridad es del Estado pero no es incompatible con que esa política de seguridad sea participada a través de mecanismos de participación ciudadana organizada por supuesto que sí claro que tiene que ser yo he visto por ejemplo en Ecuador y Guayaquil un mecanismo de participación de integración de comisarías ciudadanas y de interacción con la comunidad y de tener unos índices de un 80 o 90% delictivo permanente bajar al 10% o al 11% sin un solo disparo es decir son las las concepciones que se tienen que hacer y es generar esa confianza también en el ciudadano para que participe por ejemplo en el tema de la lucha contra la corrupción yo a mí me duele la boca ya de pronunciar decir cuando vamos a conseguir por ejemplo una agencia anticorrupción que tenga competencia para inspeccionar todos y cada uno de los mecanismos e instituciones públicas pero con participación ciudadana no solamente que tenga que ser siempre el policial que investiga pero también participando a través de unos mecanismos de designación de los ciudadanos que sepan y que puedan decir es que eso no interesa porque no se focaliza aquí se ha hecho en otros países y ha producido resultados es decir esos mecanismos de participación de los ciudadanos en la política de un país son cada vez más necesarios y es lo que tiene que cambiar es lo que se trata Gracias.